¡Spoiler Alert! El espacio donde los Bully Magnets hablan de cine, televisión, internet y lo mejor de la cultura pop con la que nos divertimos todos los días. Pasen con nosotros que en esta charla nos vamos a divertir. Hola a todos, hola a todos, hola a todos. ¡Hola de nuevo! Así es, hola de nuevo porque nuestra rechafa se cayó con todo y que hicimos una prueba. Pero esta vez ya jaló, así que díganos y jala bien, creo que ahora sí ya se escucha bien. ¡Volvemos a empezar el Bully Podcast! ¡Bienvenidos al Bully Podcast! ¡Yo soy Reinhardt! Y este es el podcast donde hablamos de películas de cine y esta vez hablamos de cine mexicano. Así es, Reinhardt, así es. Hola a todos, yo soy Andrés y gracias por venir. Sabemos que esto es como un déjà vu, pero no se preocupen. Y es la magia de estar en vivo. Cuando están en el editado se pierden de estas cosas y ya solo escuchan la versión buena. Pero al parecer sí seguimos al aire, así que esto es Spoiler Alert, el programa en donde hablamos de Pedro Infante y sus películas. Que ya se volvió como que hablemos de Pedro Infante, ¿no? Y Pedro Rodríguez, ¿no? Bueno, es que eran como el dúo dinámico. Separables. Miren como Tim Burton y Johnny Depp. Ándale, ándale. Como Scorsese y Leonardo DiCaprio. Así era la dupla Ismael Rodríguez, Pedro y Infante. Sí, como... ¿Este de Tarantino y Samuel L. Jackson? Bueno, Samuel L. Jackson y todo el mundo. O sea, si Samuel L. Jackson no es tan exclusivo, digamos. Sí, es que no es tan exclusivo, sí, sí, sí. Sería como Tarantino y el alemán de Inglourious Basterds. Ándale, como que le tiene más amor a él. O sea, como que más de tú eres mío, no más. Tú eres, ajá. En cambio, Samuel L. Jackson... Doctor fetiche. Como Wes Anderson y Bill Murray. Ándale, eso, así. Así de fetiche. Doctor fetiche. Bueno, sí, ¿no? O sea, estamos hablando de... ¿Entraría dentro de la categoría de cine de autor, como Ismael Rodríguez, como tal? Pues no entraría por el contexto temporal de la obra, porque ni siquiera existía esa idea. Pero si lo vemos como desde una visión contemporánea, yo digo que sí. Sí. Porque además también es muy claro la línea de Ismael Rodríguez, ¿no? Aunque es lo curioso, ¿no? Es como empezar hablando de que ya hablamos de nosotros los pobres. Ajá. Y es el mismo director y... Es muy diferente. De cierta manera, mismo casting, bueno, Pedro y Infante. Este... Pero es sumamente diferente, ¿no? Porque uno es un drama y este es comedia. Y es una comedia muy ligera, en realidad es una comedia muy ligera. Súper ligera, que hasta uno puede ver como en el teatro, ¿no? Ajá. Como en el teatro de carpas. Ah, sí, por supuesto. Está construida como teatro de carpas. Todo está construido como teatro de carpas. Qué bueno, no hemos dicho que película es para empezar. Ah, no hemos dicho que... ¿no? ¿No hemos dicho? No, porque... Lo dijimos en el otro. Ajá. Es que hoy hablaremos de los Tres Garcías, que en realidad también estamos hablando de esta porque ustedes, gente, votaron... Votaron por los Tres Garcías. ...por hablar de esta película sobre precisamente Johnny Depp y... ¿cuál era la otra opción? Y las Hortugas Ninja. Las Hortugas Ninja, ajá, claro. Llegamos a cine mexicano y luego... Y de ahí era la opción entre... Es que después ya fueron... El Escleto de la Señora Modales y El Ángel Exterminador, ¿no? Ajá. Incluso a los Tres Garcías, lo cual nos saca mucho de onda porque ¿por qué alguien odiaría a los Tres Garcías? No, no, yo estoy de acuerdo... Yo estoy de acuerdo con odiar a los Tres Garcías porque empezar por decir que casi todos en esta película son seres... Detestables, son horribles todos. Todos son horribles. Gente repugnante, la película. Pero ahí está la gracia, o sea, todos son tan horribles que es muy divertido ver esta película de principio a fin. Ah, casi el chiste de la comedia, ¿no? O sea, tanto... Ajá, claro. La construcción de gente es llevar todo así al exceso. Al extremo, ajá. Y es lo que lo hace divertido, pero aquí como que es muy... ¡Ay, sí, qué incómodo! Un asco de personas. Es como momentos incómodos la película. Pero te vas encariñando por lo mismo, ¿no? Porque como que llega un momento en que... Sí, porque ya estás esperando, ¡ay, que ya hizo esto, este personaje! A ver qué va a ser ahora el otro. Y de hecho, hasta la película juega con esta dinámica de irte presentando uno por uno así en fila. Ajá. Así de, hace esto, y entonces sigue esto, y ahora sigue esto, y pasa una citación. Pues es que, digamos, esto tiene que ver un poco con lo que decía Luis antes de introducir la película, que es que todos estos actores, por ejemplo Sara García, de Las Carpas. De Las Carpas. Ajá, sí, claro. Y de este... Fernando Soto, Fernando Soto, Mantequilla. Sí, Mantequilla era rey de Las Carpas, así... Por supuesto. Entonces, como que esta película retoma muchos elementos, y hasta la fotografía, ¿no? Hasta se siente como, pues la cámara literalmente está... Está en un solo lugar y... Está empotrada, y ya nada más vamos siguiendo como las acciones. Sí, 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 se... 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 ¿Estamos al aire todavía? Ajá. Sí, se siente como teatro. Ajá, sí, se siente como que estás viendo una obra de teatro. Desde el principio, ¿no? Ajá. Pero también estaba viendo que esta es como... Como la primera película que crea como todo un género. Porque sí, yo estaba pensando, ¿qué género es esto? Pues es comedia. Ajá. Pero ya luego se creó, bueno, se habla así como del género de la comedia ranchera, que es un género que nace en México y es como único de México, ¿no? Ajá. Sí, y además que en esta están todos los elementos cliché, ¿no? Y hasta los tordos salen, ¿no? Sí, de los rancheros. Ajá, sí, todo está cifrado aquí. Sí, que todo este cine también es la razón por la que se tiene como el estereotipo mexicano en el mundo, ¿no? Ajá. O sea, porque estas películas son como las que llegan... Sí, a todos los países, Estados Unidos principalmente. Y se crea esta imagen de que pues todos usamos sombrerotes y estamos vestidos de charros y... Sí, charro mexicano. Le damos a los toros y llevamos a serenatas y a todo el mundo y siempre estamos súper borrachos. Ajá, y todos somos Pedro Infante. Ajá, porque habíamos dicho que la historia es muy sencilla en realidad. O sea, son una familia de Garcías que son los que como los más fregones del pueblo y que tienen unos enemigos que son los López y son como los últimos tres descendientes de los García. Ajá. Y que llega su prima. Ajá, la García de Estados Unidos. La García de gringa y es como entre ellos se odian y entonces, pero al mismo tiempo tienen el honor de... El honor de los García y solo un García puede insultar a un García. Ajá, y si no, Sara García te agarra a bastonazos, pero... Y esa es la historia y cómo se... o sea, se van peleando el amor de su prima. De su prima. Sí, porque... A ver, chicas que son primas, chicos que son primos, a ver, ¿a ustedes le tiran la onda a sus primos? Sí, pero yo quedé así como, ¿qué? ¿Era como normal? ¿Tirar la onda a la prima? Pues yo creo que sí, ¿no? Insisto, es un pueblo mexicano de los años cuarenta. No creo que sea tanto así que uno diga, uy, qué... No, y aparte, lo que les decía es que en donde vuelven los García, explican y dicen que es nieta de una hermana del tío de una prima del papá de José Luis. O sea, se queda muy en claro en la dos, ya dicen que es una tía de una prima muy lejana. ¿Sí? Es como la prima hermana. Sí, hay todo un diálogo hasta la nota que dice, es nieto de una hermana del tío de una prima de mi papá. O sea, sobrina de una hija de la cuñada de la madre de la hija de la abuela. Y hay todo un diálogo al respecto que dejan muy en claro que es una prima muy lejana. Ajá. Entonces, o sea, no es como la prima hermana. Pero toda la película se maneja como la prima hermana. Porque se entiende que es como la hermana de los tres señores que están en las fotos, ¿no? Que están en las fotos, ajá. Y es como de, ok, entonces, pues sí, si ustedes le tiran la onda a sus primas, primos, por favor díganos en el chat para ver qué tan común es eso. Pues dice la gente que en los ranchos es normal andar con la prima, nos dice Abril Moon. Pues yo también, o sea, como que me quedé con esa idea de, no, pues, pues, pues está bien. De, ok, nunca tuve el gusto de... De pretender a tus primas. De pretender a mis primas. Sí vivían como en Shelbyville, ¿no? Ay, te estaba pensando que era Shelbyville, sí. Era como mirar así, menonitas. Y casarnos con nuestras primas. Primas. ¿Qué no hicimos todo el viaje por esto? Sí, 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 era Shelbyville, nunca se dice, pero... ¿Cómo se llama? San Miguel, algo de abajo, ¿no? San Luis de abajo, ¿no? San Luis, no, San Luis. No, ellos están en el de arriba. Ajá, pero el tema sí es San Luis, ¿no? San Luis algo. Sí, pero es que luego dicen que hay uno de abajo y otro de arriba, cuando mandan a los López a regresar el santo que se robaron. Ajá. En el pueblito, en un pueblito de algún lugar de México, llamado San Luis, algo. Pero sí, sí, según yo, en la dos hay todo un diálogo que hace énfasis en lo lejana que era la prima. Pues eso, digamos, hace menos creepy, pero si uno solo ve la primera, si dices... Sí, es como, ay, momento incómodo. Sí, porque, o sea, bueno, todo empieza con que van llegando ellos, el papá de ella, que es como el gringo de todas las películas, y Marga López. Güera, que según yo no le va bien el güero. Según yo es más guapa de castaña, el güero no le va. Se ve muy, muy falso. Conte que es una película en blanco y negro. Ajá. Pero sí se ve raro. Y van topándose a uno por uno, ¿no? De hecho, el primero que se topan es a José Luis. Ajá, que es Abel Salazar. Que es la persona más desagradable del planeta. Ah, ¿qué onda con José Luis? Empezamos hablando de José Luis. Sí, porque es el primero que se topan en el camino, y esta persona que es como muy amable y que es pobre, pero que tiene su honor de hombre bien puesto, y que no... No, José Luis, amable, José Luis. José Luis no es amable. Sí, de, de... Bueno, o sea, cuando se los encuentran... Perro rabioso. Sí, es como... Buah, o sea, como... Oh, sé, me hizo Merced, ¿cómo está? Bueno, sí, tiene un rato de amabilidad. Pero... Pues que trata de ser caballeroso. Trata de ser caballeroso, pero... Porque le gusta la güera, básicamente. Le gusta su prima. Ajá. Sí, sí, sí. Pero, como su honor es muy grande, ¿no? No acepta que nadie le haga nada, ni le diga nada, ni le dé nada. Sí, porque el papá... O sea, le pide instrucciones al papá, y él se las da, y entonces le da como una... Un billete. Como una propiedad. Pero se la da con toda la buena intención. Sí, dice, ¿cómo llegó a...? Este es el pueblo... ¿Cómo llegó al pueblo? Ah, pues ya llegó, ¿no? Nada más a... Ah, pues, muchas gracias, buen hombre, tome un dólar. Ajá. Pero se lo dice, o sea, no se lo da como despectivamente, ni nada, se lo da bien. Sí, como de gracias. Es que eso es lo que le decía Enrique, o sea, si no lo quieres aceptar, hay modos, es como, no, muchas gracias. Ajá, no es nada. No es necesario, no es nada. Vaya con Dios, gringo. Ajá. Se lo avienta en la cara y le dice que a mí nadie me da dinero, y que... Solo porque lo ven pobre. Pobre a uno. Ajá. Se empieza a gritar y casi, casi patea el coche. Y es como, ¿cuál es el problema con José Luis? Ajá, o sea, porque si es un honorable, o sea, no es nada honorable andar haciendo esos berrinchitos, ¿eh? Exacto. Pero es que tiene un honor de hombre. Pero, pero... Que le baje a su honor de hombre. Ay, pues... Pero está pobre. Sí, además todo el tiempo está en esa actitud y es muy molesto. Yo dije, va a haber un arco con este personaje y en algún momento... ¿Cómo aprende una lección de humildad? No. Es lo que les decía también, como que en la 2 a partir de que... Ajá. Ya cambian las cosas para él un poco, ya no es tan desagradable. Ajá. Sigue siendo, y entiendes un poco por qué es igual desagradable. Ajá. Porque digamos, a los otros primos les fue mejor en la vida y él tiene como ese complejo de... Ajá. De inferioridad y de... Y hay todo un diálogo que... Pero es eso justo, está bien acomplejado. Es que sí, tiene pedos, ¿eh? Sí, necesita ir con un terapeuta, José Luis. O sea, todos, todos en esta película tienen que ir con un terapeuta, pero José Luis más que ningún otro. Claramente no hay psicólogo en el rancho, ¿eh? Ajá. No, no sé, se nota que no. Sí, sí, sí. Y, bueno, después ya avanzan y van entrando al pueblo y se encuentran con el segundo García. Que es el ricachón, ¿no? Ajá, que es el ricachón. Luis Manuel. Luis Manuel, que además... Luis Manuel es costurero. Y además es gandalloso, o sea, él es... Que si es rico no es porque sea buena gente, es porque es un gandalla de primera categoría. Y lo dejan claro desde el primer diálogo, ¿no? Ajá. Es un gandalla. Sí, sí, sí. Y le quiere quitar el rancho a José Luis. O sea, también... Nomás por fastidiar. Ajá. Sí, sí. Y aparte, llega un usurero a pedirle dinero a él, que es un usurero mayor. Ajá. Y él dice, tengo un asunto que seguro le va a interesar. Y él dice, si no es dinero, no me interesa, al más largo que sea. Ok. Queda clarísimo. Y además se ve que es más gandalla de la policía. No, lo que tengo es la hipoteca del rancho de su primo, el que usted quiere fastidiar. ¡Oh, hablemos de negocios! Como víboras. Es una víbora, es una víbora. Es una víbora, pero, ajá. O sea, ¿te entiendes a José Luis? Es asqueroso y creo que es el que cae peor de los personajes. Pero pues nosotros dos siempre le quieren... Yo sé, pero también es así como a Abel Salazar, de cheer up. Así como... Sí, sí, alguien le debe de cheer up. Porque es un amargado y... Bueno, y digamos, ahí también se presenta y luego, luego, Luis Manuel también le echa los ojos a la... A la prima. A la prima. Y como que... Pero la quiere seducir con su dinero, ¿no? Y con su poesía, porque además es... ¡Ay, su poesía! Que además le roba poesía a todo el mundo. A todos, si le partas en las judicas. ¿Qué cosa más vas a decir que tú escribiste un poema que leíste hace rato? Pero luego le caen en la movida más de una vez. Sí, sí, sí. Y después pasa con Pedro Infante. Ajá. Pedro Infante es... Sí. Es el mejor. Hashtag mi primera cosa. Ajá, hashtag mi primera cosa. No inventen, o sea... Yo estaba pensando en todas las mujeres que hubieran escrito Pedro Infante hoy en día. Hoy en día, no inventen... Pedro Infante, qué demonios, es como un depredador sexual, así. La borde de la manera acá parece que es un paradero. Porque, espérate, antes de que la borde, tienes la escena de cada uno. Y la escena de Pedro Infante saca mucho de onda porque se está ligando ahí a una ranchera, una rancherita. Ajá. Todo bien es bueno, pues ya está de acosador y de manos calientes y lo que quieras, bueno. Pedro Infante. Pero que le robe los aretes a mordidas. Y además tiene una colección de aretes. Una colección de aretes que ha robado a mordidas es como guau. Guau, es un depredador, es bueno. Y que aparte, previamente, o sea, previo a esto, se ve como ellos ya se estaban peleando por una y por esa misma chica. Ajá, sí, porque también... Se la bajó a Abel Salazar. Por eso, ¿lo entiendes? Uno les quita ir a bajar el rancho y el otro le baja a sus chicas, pues, ¿cómo no va a estar acomplejado? Pues, tampoco no se pone chido. Bueno, sí, él también no se... Sí, porque le dices cualquier cosa y se ofende, es así como... Ponte el tiro, no, me... Meble. Sí, pero Pedro Infante sí es como hashtag mi primera cosa. Ajá, totalmente. Y aparte, él pensando que la gringa y el gringo no entienden español, todavía se sube tres rayitas a la cosa. Pues le dice que está bien buenota y que... Ah, está bien buenota y que... ¿Qué tanto le dice? Le dice, quiero que seas la madre de mis hijos ahorita. Que tú no sabes, pero vas a ser... Ajá, pero es que hace todas las cosas que uno pondría en hashtag mi primera cosa, porque es como, o sea, le dice de cosas. Y luego le empieza a tocar el cabello, así... Y esa mano se hace, así como de no me toques. Y solo le pidieron instrucciones. Ajá, así de ver cómo llegamos a... Él no le pidió instrucciones, va el carro y está un burro en el camino. Ah, sí, que no puede pasar. Y están como que esperando a que quiten el burro y él dice, ¡ay, pero qué veo ahí! Tiene una frase, ¿no? Siempre está diciendo como un... Ah, siempre anda diciendo. Bueno, cuando se van dice algo de que viva el panamericanismo. Que vengan todas las gringas. Y aparte me encanta que todos son súper descarados en frente de su papá. Aunque tampoco hay nada de respeto por el John, ¿no? Y el John tampoco nos da respetar. Sí, tampoco no, sí. Pero bueno, en esa parte todavía hasta le dice que tiene cara de mula parada, ¿eh? No sé qué le dice al... Al gringo, ¿no? Al gringo. Y al gringo se la pasan diciéndole todo. Ándale, ya nos dijo Tassi en el chat. Siempre está diciendo, ¡válgame Dios! Todo el tiempo está... Y cuando ve a Marga López es... Sálgame Dios, y voy de mano larga. Además, porque además hasta le pega la boca, ¿no? Y le da como unos besitos al aire, así como... Sí, toda la escena es así como... Como tutorial de las cosas que uno no debe hacer. Si vas por la calle... A menos que seas Pedro Infante. O sea, a menos que hayas vivido en esos tiempos, pero actualmente... O sea, súbete al metrobús y haces eso. Exactamente. Uy, ¿qué veo por ahí? Si no puede decir, ¡válgame Dios! Cuando te subes al metrobús, o sea... ¡Válgame Dios, estás bien buenota! Que además le dice, estás bien buena, ¿eh? Estás bien buena, está buenísima. Y luego le agarra el cabello y le dice que su riso... Sí, qué pelos de lote, güerita pelos de lote. Pedro Infante estaría en más de un video viral, así de... Lord, acosador del metro, así. Sí, 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 sí. Y bueno, eso es como para presentar un poco la relación de... Cada uno con ella, y pues luego resulta que pues ella es la sobrina de Sara García. O sea, digo, la nieta... La sobrina. Nieta sobrina. Nieta sobrina, ¿no? Ajá. Y bueno, y que aquí es Sara García, que también es... Es también su personaje, ¿no? Su personaje es la hondísima, creo que es como... El que le da muchísima fuerza y equilibrio como a todos los demás personajes. Pero lo que me refiero es que también es como el personaje de Sara García. No, es que es Sara García, que también podríamos hablar un poco de Sara García, porque también... Sara García es lo máximo, la onda. O sea, como que su historia en particular de ella como actriz está bien padre, ¿no? Ajá, que ya hemos dicho que era súper hardcore, ¿no? Ah, es súper hardcore porque pues se quita los dientes a los 30 años. Ajá, para que le den papeles de anciano. Para que le den papeles de anciana, porque, o sea, llevaba una gran trayectoria como actriz. Sí. Y tiene películas con Cantinflas, más joven, y tiene películas con Joaquín Pardavé. Y... Pero llega este momento en el que dice, ah, pues quiero papeles de abuela. Ajá. Y se quita los dientes. Y o sea, en tu cara Daniel Day-Lewis, ¿no? Sí, Daniel Day-Lewis nunca se hubiera quitado los dientes. Sí, eso de method acting. Y se quitó los dientes y... Y pues se volvió como la abuelita de México, ¿no? Porque, pues sí, es el papel que hizo mil y un veces. Pero este en particular es como de los más recordados, ¿no? Porque en otros era como ya más adelante de su carrera ya se quedó como más abuelita abnegada. Bueno, un poquito más. Hasta que llega este Macánica Nacional. Bueno, hasta que llega Macánica Nacional. Sí, es como la abuelita así agresiva, dominante. Ajá, pero esta sí es como la matriarca. La matriarca, el estereotipo de la matriarca. Y creo que mucha gente, como que si hablas de Sara García, te la imaginas con el puro. En ese personaje, pues. Exactamente, sí. Con el... Y dando el bastonazo a todo. Ajá. Y con Mantequilla a un lado. Tú y Mantequilla. Tu crush con... Tenemos que tener una... De hecho ya... O sea, Katy Jurado, o sea, ya quedó atrás. O sea, tu crush verdadero es Mantequilla. Sí, no sé, Mantequilla también tenemos que hablar al respecto. Pero sí, pues Sara García fue como... O sea, este papel full. Ah, mira, nos dicen ahí que la otra que es que también se mandó a fracturar la rodilla para poder coger. Sí, también pasó eso. No, 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 eh. Tú vas con el doctor y le dices... Rompame la rodilla, órale. ¿Qué es lo que yo quiero saber? O sea, porque una cosa es que te digan, ¿se rompió la rodilla y los dientes? No, no, ella la mandó a que se la rompieran. ¿Pero cómo? O sea, se dio de telefonados en la boca o fue como... No, no, yo creo que vas con el doctor y el doctor te rompe la rodilla y ya. ¿Pero cómo? Pues agarro. Te inyecta un hierro de anestesia. Bueno, ¿y los dientes? Pues yo creo que igual agarro así como... Bueno, el diente era... No, pues que ibas con un dentista y te arrancaban las muelas. ¿Y todos los dientes? O sea, tampoco es así tan... No, no es que no se pueda, ¿no? En la Inquisición se podía... Sí, pero entonces cuando escuchen esas jaladas de que hay un actor que se quedó... ¡Bajó de peso! ¡Bajó de peso, Cristiana! ¡Sara García! ¡Nada! Cuando Cristian May le agarra un teléfono, se dé telefonado en su boca hasta que le quite todos los dientes, por un papel, entonces hablamos. Pero mientras tanto nosotros tenemos a la Métod. ¡Ah, sí! Sí, porque siempre escuchan esas jaladas de que, oh, no, engordó o en flacó. ¡Oh, no, engordó o en flacó! ¡Hijo esto! ¡Nada sí está súper fuerte ahora! Se rompió una rodilla y sacó los dientes. ¡Súpera eso, novato! Nadie. Nadie en la historia. El camino sin retorno. Y que también, bueno, o sea, como ya... También tuvo una vida trágica, ¿no? Sara García. Sí, hay un poco ahí como de... O sea, de que se le murió toda su familia, y luego se le murió su hija, y luego pues ya se volvió una viejita amargada. Todo el mundo dice que, o sea, a pesar de que está en el chocolate de abuelita y es como la abuela de todo México... Era bien amargada. O sea, que nadie la soportaba. Sí. Y era una diva también. Era una diva, súper diva, sí. Sí, si haces esas cosas, pues seguro que... Así es. ...que lo vemos muy en serio a los 2400. Pero bueno, su personaje al contrario, yo creo que es el mejor de la película. O sea, en realidad... Sí, es un susten de la película, totalmente... Porque ella es la única que puede controlar al... A los García y medio, porque también... Ajá. A ver si no le sale también. Y además también es divertido porque ella es igual. Ajá. O sea, ella es igual que ellos. Exactamente, ella es como... Todos ellos juntos, ¿no? Ajá. Es como los vicios y ya hay como marcados, ¿no? Hasta eso de que, pues, los anima a pelear, a que traigan las pistolas, a que sean machos. Ajá, que sean hombres y que se vistan como hombres y que actúen como hombres y todo eso. Ajá. De ahí les viene todo. Esos problemas mentales. Y es cuando uno empieza a pensar, no, si tienen como broncas, ¿no? O sea, todos están... Tienen broncas serias. Sí, sí, tienen broncas porque, bueno, también eran huérfanos y los estaba cuidando ahí la abuelita desde chiquitos. Porque a los papás los mataron los López. Que además, este... Son como otro... Es como más bien una excusa los López, ¿no? Son como un... Que parece que va a ser un... O sea, en la primera. Yo sé que en la segunda ya paga el hecho de que... Paga el hecho de que los López existen. Ajá. Pero en la uno sí es así como, pues, están los López. Y como dice Enrique, uno esperaría que hubiera como más cosas con los López. No, momento de gran confrontación de, ah, ok, se van a reconciliar y van a pelear juntos contra los López. Pero bueno, ya llegaremos a eso. Lo que pasa es que lo que ocurre con los López es que, o sea, hasta lo dicen, ¿no? Es un pleito tan... Tan antiguo, tan ancestral, que nadie sabe exactamente por qué están peleando. Ajá, por qué están peleando. Pero los López mataron a los papás de estos García. Ajá. Y estaban en la cárcel. Y que... Pero se escapan y hay así como una recompensa en los peores asaltantes. Por los López. Viejecito ahí en el... Viejecito, ¿dónde están los García? No sé, ¡tas! Los matan y así como, ¡órale! Para que te quede claro que son los malos. Pero también tienen esta cosa interesante que son súper religiosos. Ah, son súper religiosos y pues ahí van y le llevan al padrecito cosas que se robaron de nuestra iglesia, ¿no? Ajá, para darle como favor a su santo. Ajá. Y pues el padre es así como de, ¡ah! Están bien mensos, son ignorantes, son estúpidos, ahora vayan a regresar las cosas. Sí, porque además es chistoso porque les dice el cura, porque le van a pedir permiso al cura como para que los... Como ya los indulte de todos sus pecados y les dice el cura que no, porque quieren matar a los García. Y entonces el razonamiento de los López es... Está bien padre. Ay, pues entonces hay que matar rápido a los García para que ya el cura nos pueda perdonar. Sí, más rápido. El padre está fuera con el santo y ya dicen, sí, hay que matar rápido a los García para podernos arrepentir pronto. Ajá, ajá. Y es como, claro, sí, porque pues Dios perdona. Que también es como México Time. También, México Time. Hay varias cosas que son México Time. Todo es México Time. Sí, todo es México Time, pero por ejemplo ese razonamiento es súper México Time. Y también, o sea, esas rivalidades entre familias en los pueblos es como siempre las hay, ¿no? Sí, siempre está los López contra los García. Hay en cada pueblo. Pueblo, hay familias que se ven feo por un modo, por un u otro motivo. Y bueno, entonces como a partir de esto pues se plantea toda la trama. Por un lado están los López queriendo matarlos y luego están ellos queriéndose ligar a la... A la prima. Y también queriéndose matar entre ellos. Entre ellos, porque... Y creo que es aquí donde me gustaría platicar de esto. Pues las dinámicas que se crean y la comedia de la película. Sí, porque digamos lo importante es la comedia, ¿no? Sí. La trama es como secundaria, pero tiene varios momentos que... O sea, lo interesante es como estos momentos cómicos que te van llevando. Y que hay unos momentos muy buenos, aunque dice Enrique que es aburridísima la película. Sí, Enrique se aburrió. Yo me aburría. Que yo insisto, igual fue porque ya la viste tarde y todo. No, o sea, pero o sea, fue como... O sea, tiene estas cosas divertidas. Que sí, o sea, dices, ah, jaja, y te pasas y te ríes y pasas un buen momento. Pero de repente es como, pausemos a canciones y bailes. Pero pues son películas... Todas las películas de Pedro Infante son así. Obviamente va a haber canciones y bailes. Ahora, le doy una razón a Enrique. Y también es esto de que las canciones no son tan memorables. No, son bastante feas. Hasta incluso la manera en la que entran las canciones, muchas veces la canción es la que como que acentúa la situación. Y aquí de repente solo cantan porque pues hay que cantar. A mí por ejemplo... Hay solo como... Canciones como muy bien colocadas. Es cuando... Cuando van a darles en el otro. Es el cumpleaños de la abuelita. Ah, bueno. Mi abuelita rockea. Que mi abuelita es la mejor abuelita del mundo. Y yo que soy un mujeriego acepto que mi abuelita es la mejor mujer del planeta porque es mi abuelita. La verdad, por ejemplo, cuando llevan los regalos, también es así como... A ver, se los sabe, estás bien chafa. O sea, también. Sí, abuelita, escúrate más. Unas flores. Corta en tu rancho unas flores. Llévalo un gatito. O sea, porque llega el... Porque además cada uno tiene sus momentos, ¿no? Ajá, él lleva la poesía. Luis Manuel le declama. Y luego llega él y dice... Pues yo soy pobre. Ya lo sabemos. O sea, lo han dicho toda la película. Todos tus diálogos son... Soy tan pobre. Ajá. Y seco de corazón. Ajá. Y entonces dice... Pero te doy todo mi cariño. Y luego llega Pedro Infante y le canta esta canción de mi abuelita es la neta. Y le digo... Obviamente a ver, Salazar, por eso nadie te quiere. Porque es el más chafa de los tres. Sí, paréntesis. Ahí es lo que le preguntaba a Enrique. Claramente el favorito de Sara García es Pedro Infante, ¿no? Sí, por supuesto. Hace bien. Sí, sí, sí. Todos los demás valen más. Porque tiene onda. O sea, se entiende. Los dos son como que más excesivos, más violentos. No, y digamos, esto también queda más claro en la segunda película. Sí. O sea, porque al que le duele la muerte de la abuela es a Pedro Infante, ¿no? Es su viejita linda y es como... O sea, te le dice que se case con ella. Ajá. Además es la única mujer a la que respeta, ¿no? O sea... Y a los dos le dice... Abuelita, cásate conmigo. Y le agarraba todo. También como paréntesis, así como historic fun fact, también... Eso era cierto también en la vida real. Sara García así amaba a Pedro Infante con locura. Ajá. O sea, como entre ellos ya fuera de... Si eran super amigos, ¿no? Ajá. Creo que, o sea, sí, ambos... Se les ve la química. Y se ve la química. Sí, se nota la química entre ellos dos así muchísimo. Y la otra canción que está perfectamente bien colocada es la serenata... A la abuela. A la abuela. Bueno, es a Marga López, pero... Sí, es a Marga López, pero... Con la abuela dice... Ah, qué bonitas canciones. Está muy padre la canción y toda la escena y cómo se va construyendo. Está muy padre. Todas las demás canciones de la película sí entran de forma gratuita. A mí la que sí le doy la razón a Enrique es el Ave María. Es como... El Ave... Sí, el Ave María es too much. Es que está en la iglesia, o sea, sí. Sí, güey, una vez para lucir la voz de Pedro Infante. Sí, sí. Totalmente, es como... Todas las canciones son para lucir. Sí, todas las canciones son hechas para eso. Y es como... Y ahí se están haciendo hitos en la iglesia y li, 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 la, la, la. Ajá. Y bueno. O sea, y también por ese tipo de cosas... Ah, ok. Pero les digo, están estas dinámicas. Creo que uno de los... O sea, un gran momento es la canción telepática. La canción telepática es la mejor parte de la película. Porque están cenando todos con la gringa y entonces... Ella dice que... A veces está raro, ¿no? Con el contexto actual que dice... No hay nada como que te hagan el amor con canciones. Y el otro le dice... ¿Quieres que te haga el amor ahora mismo? Y yo le digo... ¿What? Hay chingos de citaciones que son así como... Actualmente... Es que es una situación incomodísima. Stranger Danger, así. Pero entonces ellos empiezan a imaginar que le cantan. O sea, lo que también... Pero telepáticamente. Porque aparte, cantan... O sea, están cantando claramente los tres la misma canción al mismo tiempo. Y yo soy así como... ¡Wow! Me encantado de ver eso en Next Man Apocalipsis. Así como... Voy a usar tu poder para cantarle. Esto a todos al mismo tiempo. Y que lo que les decía... Me hubiera gustado ver esa escena como con el sonido... Diegético. Diegético, así. Nomás verle la cara así y... Es que si quitas la canción y pones sonido de comedor, es muy creepy. Porque duran las horas y así como... Y todo el mundo... Y ahorita para el final la abuela le dice... ¿Y ustedes qué? Tienen cara de caruco. Ahora, ahí quiero hacer una... Una acotación. Que es donde yo me había dado cuenta nunca en... O sea, como en mi vida de haber visto esa película de niño. En esta... Qué molesto es el sonido ambiente y la musiquita de caricatura de la Warner, ¿no? Sí, sí. O sea... Sí. Es así como... ¡Ya, paren la musiquita! ¡Quita! 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 Sí, sí, de repente porque ni siquiera a veces deja oír la conversación. La conversación, ajá. Te tienes que poner así muy atento a... Y además sale un loop infinito. Como las... ¿Se acuerdan cuando doblaban las caricaturas? Como... ¡Tararararara! 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 ¡Sí! Y así... Y se acuerdan que ponían una música porque no podían dejar el sonido original. Ajá. Y entonces había una crea como... ¡Tarararararara! Ajá. ¡Tarararararara! Y así todas las caricaturas teniendo ese loop en el infinito. Pues así se siente esta película. Sí, sí, llega a ser muy molesto. En especial cuando le ponen la música al gringo, ponen como una tonadita como Yankee Doodle. Ajá. Y así como... ¡Ay, ya! Y siempre la estás escuchando ahí. Creo que ya se le abaje otra vez, ¿eh? Sí. No, está jalando acá de este lado bien. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y... Ah, sí, ahorita que están diciendo en el chat. Sí, sí, eso de hacer amor es más como cortejar. Es más cortejo. Es muy creepy. Pero no deja de ser super creepy porque es como... ¿Y quieres que lo haga ahora mismo? ¡Prima! Sí, creo que sí se trabó, rejas. Sí, creo que sí se trabó. A ver, checa el... No, se escucha. Pues dicen Andrés Poceso y otra vez se rayó. Era Luis. Ok. Sí, no, está bien. Díganos si nos están escuchando bien para seguir o detenerlo de nuevo. Creo que ya nos escuchan. Sí, yo estaba escuchando bien, ahorita ya le di reloj, pero escuchaba correctamente. Bully DJ, man. Pues no, ¿eh? Todos los comentarios son como que está trabado. Si rayó, te digo. A ver, vamos a ver. ¿No? No, sí estamos. A ver, díganos. Sí, no, se está escuchando aquí muy bien. No nos saquen de onda. ¿Sí estamos bien? Díganos ahí en el chat si... Todo... Todo chido. Sí, la has escuchado. Ok, entonces, digamos, la música es muy molesta, luego no deja escuchar nada. No deja escuchar a veces la conversación. La conversación, pero bueno, les digo que estos sketches, creo que está este donde... La canción telepática es lo mejor del mundo. Ajá. Luego está lo de las fotos, ¿no? Bueno, que es todo el... Ajá, que tiene la foto de los papás. De los papás. Y se van yendo porque se van enojando en la comida y van volteando la... Ajá, y el primero en irse porque es el primero en ofenderse es este... No, primero se va. Ah, no, sí. José Luis, sí es el primero. Porque se lo ofendí esto. Que también quiero hacer la acotación de por qué se ofende, porque durante... Antes ya habían mencionado eso de que le dicen gardenias blancas. Ajá, ahí no te explican. Y no te explican. Y luego esta Margar López en buena onda le dice así como... Ah, buenas a gardenias. Buenas a gardenias. Y casi le escupe. Casi le avienta un plato en la cara y hace como... ¿Qué onda? Y al final le dice... Ah, no son gardenias, son jazmines. Y es como... O sea, hay maneras, dude. Hay maneras de hacer las cosas. O sea, tampoco. O sea... Sí, está bien que tus primos se van a reír de ti porque te joden con eso. Pero es como... Miren, en su cara sí funciona. Ajá. Me estás haciendo caso a mí. Buena bonito, como dices. Tú vueles a borracho y tú vueles a dinero. Y yo vuelo a gardenias blancas, idiota. Miren. Y no, en el contrario, se enoja. Se entienda porque los primos lo hacen a propósito. Ajá. Pero Margar López no sabe nada. No. Sí, se lo pregunta de nuevo en buena onda. Así como hueles rico, hueles como a gardenias. Y le escupe así como gardenias. Y se enoja y se va. Ajá, y es cuando voltea las fotos de los papás de sus primos. Ajá. Y es chistoso porque las fotos traen la espalda. Traen la espalda. De las personas, es muy raro. Sí, no es como de caricatura. Es una tontería, pero es muy efectivo. Es muy gracioso. Porque el remate de ese chiste es loco. El remate es loco. El remate es fantástico porque luego se ofende Pedro Infante. Ajá. Se va, ve. Que está volteado. Y voltea al papá de Abel Salazar, pero del otro lado está como él con más culo, ¿no? Sí, está como diciendo, a mí no me volteas. Como que es más abusado. Y la verdad es que es muy divertido este chiste. Sí, sí, sí. Luego tenemos todo el baile, ¿no? Bueno, o sea, como la fiesta de la escuela. La fiesta también en la que Pedro Infante les apaga la luz. Ajá. Que eso está súper moped. Sí, está súper, y es muy chistoso también, ¿no? Porque, o sea, está este José Luis bailando con Marga López. Ajá. Y este, a ver. Ajá. Por ahí díganos si escuchan Andrés. Sí, Andrés, escuchamos porque te descanso su micrófono. Bueno, sí, pero entonces, o sea, está bailando con Marga López. Ajá. Y de repente Pedro Infante les apaga la luz. Que casualmente también el que apaga la luz funciona para que el López... Los López no les dispare. Allá afuera no les disparen. Pero cuando vuelve a prender la luz, ya Marga López está bailando con Pedro Infante. Ajá. Y a ver, se la sabe, está bailando con la narizona. Que la narizona del baile también es muy chistosa. Ajá. Alguien baile con ellos. Sí, pobre. Es buena onda. Sí. Es cool. Sí, sí, sí. Y dice como comaron que se duerme y no están ahí bailando. Ajá. Que ya que el baile sirve porque el padrecito, que sabe el conflicto... Que también el padrecito, qué demonios. Porque, o sea, antes de ejecutar tu plan, padrecito, pues ve y desarma a los López, ¿no? Ajá, pues es lo que dice la abuela, ¿no? Ajá. O sea, porque el padre le dice a la abuela, quítale las armas a sus hijos o se van a matar. Y dice, ¿usted ya desarmó a los López? No, pues no pude. Y es así como, pues... Pues entonces primero desármenlos y luego desarma a estos, ¿no? Ajá, pero no, parece que el cura no... No tiene consideración. No podría importarle así menos. ¿Seguimos grabando? Ah, es que de repente todos se quedaron muy serios. Sí, sí, sí. Y pues entonces el baile sirve... Es como un pretexto para desarmar. Ajá, como es el pretexto para que Marga López pueda bailar con ellos. Que aquí es como la discusión de que ustedes dicen que Marga López está... Mujer muy sencilla de convencer. No puedo decir la palabra al aire. Sí, empieza con Z. ¡No, no! ¡No, Marga López está bien! No, Marga López también tiene serios problemas. Sí, tiene serios problemas mentales como personaje. O sea, dentro del argumento de todos en esta película son nefastos y gente horrible. O sea, Marga López no está exenta. Yo lo único que diría de Marga López es que es egoísta en el sentido de que sabe que por su culpa se van a matar. Pues ya con eso, ¿qué quieres más horrible que una persona que no tiene consideración por los demás? Ajá, y que aparte... Y que juega con sus sentimientos a pesar de que sabe... Y en la cara de ellos constantemente. Pero también es una revancha, ¿no? Digamos, porque... ¿Por qué? Pues porque ellos son horribles y han jugado con los sentimientos de todo el planeta, de todo el pueblo. De todo el planeta. O sea, es como la primera vez que alguien ahora los pone en su lugar. O sea, como que ella sabe que todos la buscan y por eso mismo se aprovecha de la situación. O sea, ese es como que su chiste. Es muy aprovechada. O sea, bueno, y si lo ponen en... O sea, sí, son gente horrible ellos también, pero ella no deja de ser horrible. Sí, también es horrible. Pero, bueno, digamos, aquí da como paso a otras escenas como estos sketches que son muy buenos. Porque ellos llegan un momento en que ya se cansaron de pelearse y dicen, pues que mejor escoja a Marga López. Y le mandan cartas. Ah, sí, también. Bueno, aparte es llegar a las cartas. Hay que hablar de... ¿Sus sueños mafufos? Ah, primero van los sueños mafufos. Porque eso ya es lo último. Lo de las cartas ya es el remate de... Como que el baile, o sea, en la noche del baile es cuando todos tienen sus sueños mafufos. Ajá, porque ya los desarmaron. Ya todo el mundo ya se fue a dormir. Se encuentran a los López. A los López, pues no pasa nada porque están desarmados. Y porque el padre se les interviene, ¿no? Entonces, según se van a ver, al otro día no hay jaripeo y... ¡Ay, el jaripeo! Ah, bueno, pues no viene el jaripeo, pero ya vámonos todos a dormir para prepararnos para mañana. Y es como la escena de cada quien cómo se va a ir a dormir y, pues, lo que sueña cada quien, ¿no? De la situación. Ajá. Y también es que ustedes se lo van... Pero está padre. Está padre. Los sueños mafufos están padres porque además ya es como la psique del personaje así llevada al extremo, ¿no? Claro, aquí está todavía así más llevado a... Y más como José Luis, es lo que decíamos, ¿no? A ver, vamos por orden, vamos por orden. O sea, porque... Primero es el sueño de Marga López. Primero es el sueño de Marga López. Ajá. Ajá, que básicamente sueña que los tiene a los tres al mismo tiempo. Ajá. Que sueña que todos están bailando con ella y que todos la quieren y que los tres primos se llevan bien y que ella puede estar con los tres. Y... Y como que están señalando a quién es el bueno, ¿no? Como al que sí quiere. Ajá. En el sueño. Es como que el mensaje subliminal. Ajá. Que va a ser el bueno. Y es como, ok, o sea, bien Marga López, tus sueños, cacá, con todos, cool, va. Ajá. Ya te queda claro, ¿no? Sí, su sueño hasta eso está leve. Es como de la chica enamorada de todos. Es como, y está decidiendo. No, y está decidiendo. Le gustan los tres, pero solo se va a quedar con uno. Ajá. Y hasta ve a Sara García bailando con el gringo, ¿no? Ajá. Ajá. Y le pregunta como que con cuál se debe de quedar y ella le dice que con los tres o algo le dicen, ¿no? De los tres. Sí, pero siempre le hiciste como que los tres y los tres y los tres. Y ella es como, ah, ok. Después va el sueño de... Después va el sueño de Luis Manuel. Luis Manuel, ¿no? Que es como que tiene mucho dinero. Ajá, y que llegan los primos pobres así, con los zapatos rotos. Y los harapos y los manda que se los coman los perros. Como Ramsey Bolton. Luis Manuel es como el Bolton. Como el Bolton de los García. Ajá. Y como que él está así como de, ah, vi opulencia, y mira, mujer, vi dinero, y así lo agarra puños y él está como que pensando en su avaricia. Ajá. Después viene el sueño más raro. El de José Luis. No, viene el de Pedro Infante, ¿no? Después el de José Luis. Ah, sí, Pedro Infante. Ah, no, viene el de Pedro Infante que también es muy chistoso. Porque él sueña... Él sueña que pues está con ella y ve como al coro de mujeres tristes. Ajá. No, por favor, Pedro Infante, no te vayas con ella. La está abrazando, le está diciendo, oh, yo te voy a querer para siempre, oh, eres mi esposa, te amo. Y como, y Marga López en el sueño dice, pero ¿qué es ese sonido? Y, ah, son... Son todas las mujeres despechadas que quedan. Que ellas no serán. Y pone cara así como de, híjole, no, pero, no, está bien, me voy a sacrificar por ti. Las dejaré ellas atrás. Y todas, ah, no, 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 no. Y es como de, ok. Es como una caricatura, ¿no? Sí, es una caricatura totalmente. Sí, sí, es como una caricatura totalmente. Y es como de, ok, ¿no? La psique mujeriega de Pedro Infante. Pero todos estos se quedan cortos, ¿no? Como con el de José Luis. Ay, sí, porque ahí básicamente lo que quiere es que ella le suplique por su amor. Que ella le suplique, ajá. Porque el Jal tiene un sueño súper mesiánico. Es como la tiene hincada y le está diciendo, por favor, perdóname por lo que pasó. Y él, no, mi orgullo es más. Y luego otra le dice, pero por favor, bueno, porque los García sabemos perdonar. ¿Ves a mi mano, mujer? No, no, deja eso. Le dice, pero hay un abismo entre nosotros. Y dice, oh, renunciaré a todo mi dinero. Ah, sí, es cierto. Porque no solamente se la adquiere. Pobre. Se la adquiere con su condición. Pobre, ¿qué pedo con José Luis? Porque no va a soportar que ella tenga más dinero que él. Porque ofende su honor de hombre. ¿Qué? ¿Cuál es el problema de José Luis? No sé, José Luis. Y después como que aplaude para que todos se larguen del cuarto y se quede con ella solo. Y así como, besa mi mano. No, José Luis tiene broncas muy graves. Muy grave, serias. Así como, ¿qué? Y él sí, pero él es raro porque él sí se ve como despierta. Y toma, y empieza a disparar. O sea, y ve que llegan sus primos en el centro. Y empieza a disparar. Le empieza a disparar al espejo. Sí. Y después le empieza a disparar al espejo. Y como que se ve y se pone la pistola en la cabeza. Sí, es cierto. Ah, tiene broncas. ¿Broncas? Sí. Ok, pasamos al jaripeo. Sí, ya jaripeo, por favor. Sí. Dejemos de ver la psique trastornada de todos estos personajes. No, en vez de ver la psique de José Luis yo creo que es la más retorcida. Sí, no sé, es maníaco depresivo. Y es eso, es un acomplejado. Es un acomplejado maníaco depresivo sociópata. Sí. Y con un revólver cargado. Y con delirios mesiánicos. Sí, y que duerme con un revólver cargado al lado. Con el mano. Todo es medio, este... Es un sonámbulo. Es un sonámbulo, sí. Es lo peor de todo el mundo, o sea, sí, porque... Bueno, y después pasamos al jaripeo. Ajá, que ya es como un momento extra de la película, ¿no? Sí, a mí el jaripeo sí me... Dije, ok, bueno, pausa. Y volvemos después al jaripeo. Sí, que nuevamente ellos luciéndose frente a la prima y su valor. Creo que esto, o sea, igual para ya verla en esta época, igual lo del jaripeo puede ser como de, ya, nomás, qué huevo, aventarse todo, 10 minutos de jaripeo. Pero también en los pueblos el jaripeo es como la fiesta así más grande, es donde sale toda la... O sea, sí, pero no tenemos que verlo nosotros como espectadores del cine. Verlos... O sea, espera, o sea, también... O sea, por los tiempos, ¿no? O sea, como vean México. Mira, es que sí, es así como de, como fotografías de México. Y sí es como dobles time y hacer el truco de la muerte, voy a saltar de un caballo a otro. Que además está increíble porque además se ve que Pedro Infante sí sabe hacer trucos y los otros dos no. Es un extra super extra, digo, este... Sí, sí, sí. Un doble. Un doble super doble, ¿no? Pero porque cuando sale Pedro Infante todavía se ve un poco. Y ahí es como también cuando Ismael Rodríguez poniéndose experimental, ¿no? Con la cámara, dice, voy a montar la cámara en el toro y voy a guiar así. Es como tener una GoPro, ¿sabes? Ajá, era la GoPro de... O sea, y no contemplas las camarotas que eran en aquel entonces. Pobre toro, ¿eh? Bueno, no era un toro de verdad. No era un toro, yo creo que... Sí, debía haber sido un carrito porque un toro no cargaba las cámaras. No, además no ibas a arriesgar a Pedro Infante de frente a un toro. De veras. Pedro, compromiso. Ajá. Y bueno, ya es toda la escena del jaripeo. Que también otra de las escenas de la gente aquí tiene una psique bastante retorcida. Ya se expone que hicieron todas sus gracias y ya quedó como, híjole, están como los tres alcaldes del pueblo decidiendo, ¿no? Como de, ay, ¿a quién le tenemos que dar el premio? Y no se deciden y dicen, bueno, hay que preguntarle a Guadalupe, ella seguramente va a saber. No, primero le dicen a la abuela. Y la abuela dice, no, a mí no me pregunten, yo tengo impuro aquí. Porque además sabe que si escojo uno, los otros dos... Y se mete en bronca, es como, yo no me voy a meter en... Hasta le dice a Guadalupe, dice, no te metas en camisa de once varas. Ajá. Esto es un empate, ¿no? Esto es un empate. Y pues todos se inconforman. Así que, este, Antonio... Luis Manuel. Luis Manuel. Se va, traigan un toro. El avaricioso, él dice, me voy a meter a... A una vaquilla. A una vaquilla. A una vaquilla para demostrar que yo soy más macho y mejor que ellos. Pero le sacan un toro, ¿no? Sí, porque Pedro Infante le dice a Mantequilla, sácale un toro malvado. Y entonces él se va corriendo, ¿no? Y ya Pedro Infante... Se está riendo, se está riendo. De la risa así en las gradas viendo... Que como paréntesis, me encanta la risa de Pedro Infante. Ajá. Tiene una risa muy particular en sus películas. Pedro Infante. Así riéndose. Estaría perfecto. Sí. Puede hacer un gif también de Pedro Infante. De Pedro Infante riéndose y se lo pones a tus amigos cuando te burlas de ellos. Y luego el que está organizando al lado del de la trompeta dice algo de que ahora se rife Pedro Infante, ¿no? Ajá, porque José Antonio va a decir que ahora Pedro Infante va a torear como para también... ...ponerle un cuatro, pues, a como que los dos se vayan al toro. Ajá. Entonces digamos que José... No, no. José Luis. Luis Antonio es Pedro Infante. José Luis es... José Luis, ajá. Sí, José Luis es el que hace que Pedro Infante también vaya. Pedro Infante, el acomplejado y el avaricioso para... José Luis es el acomplejado, Luis Manuel es el avaricioso, Pedro Infante es Luis Antonio. Ajá. Antonio. Sí, o sea, lo que hace Abel Salazar, el acomplejado, es decirle al de la trompeta que Pedro Infante también va a entrar al ruedo. Ajá. Ir, y entonces como que José... No, ya... Complejado. Ajá, es el que termina como... como ganón, pero le dice a Marga López, oye, pero tus primos... Están en peligro. Están en peligro. Pues no me importa. Dice, ah, sí, como tú no estás ahí... ¡Ah, estás diciendo que soy un cobarde! Pues voy a ir a matar a ese toro con mis propias manos. Y cuando termine te voy a matar a ti. Están en peligro con mis propias manos. Están en peligro con mis propias manos. Se pone loquísimo y se avienta, o sea, ni siquiera va a la suculada, o sea, se arroja así al ruedo y dice, ay, voy al toro, y como, ok, está ok. Ajá. Ahí va el otro García. Y bueno, ya tolean... o sea, eso no es importante, porque en realidad toda esta escena está de más. Ajá, y es como México Time, ¿no? Ajá. Miren, todos son supermachos. Y podría durar diez minutos menos. Sí, y es eso cuando ya dicen... se citan al día... a la noche... Ah, aquí está... ya que ya está todo esto, y afuera de él... Están los López, ajá. Están los López, y pues ven que hay muchos policías porque el sacerdote previno el ataque. Y llama a los federales, ¿no? Pero llega un federal a preguntarle al sacerdote, oiga, usted dijo que aquí va a haber balazos, y el sacerdote, no, no, seguro que ahorita se agarran a balazos, le prometo que habrá violencia. Ok, ¿qué pasa con el padre? Sí, el padre también es súper cizañas. Sí, es como, ok, pero bueno, gracias a eso, pues ya no se puede, y los López planean de, ah, pues ya sabemos cómo separarlos de los federales, vamos a hacer algo para llamar su atención. Ah, que es lo que tú dices, sí, que todo indica que van a ir como a... A secuestrar a Guadalupe, o, porque dice, claramente están sobres de esa mujer, pues hay que irla a secuestrar, y para qué separarlos. No, van a casa de Pedro Infante, incendian la casa. Y matan a su criado. Que matan a su criado, que lo vimos en una escena al principio de la película, y es como, ¿qué, qué? De repente, corte, corran todos a la casa de Pedro Infante, y después ves a los López en un árbol. No, pues es que te saltaste todo lo de la carta. La carta y la serenata. Ah, bueno, o sea, mientras está todo eso, ajaba la carta. Bueno, ¿se juntan en el panteón? Sí, ah, sí, se juntan en el panteón. Es lo que decía, porque cuando dicen, no podemos decidirlo nosotros, que Vargas López decida. Sí, porque nadie le ha preguntado a ella. Ajá, y entonces le mandan unas cartas, y es una escena muy divertida también, donde ella lee tres cartas, y ellos aparecen como atrás. Ajá. Como que es la... Como fantasmitas. Como fantasmitas, se escucha lo que van diciendo, pero la carta, pues se van contestando unos a otros, o sea... Sí, sí, como si estuvieran ahí. Como que se van insultando, pero en realidad es la carta que... Entonces, la verdad, está muy bien hecha esa escena. Sí, todo ese diálogo está muy... Y está muy bien escrita, y es muy divertida. Es muy divertida. Y es cuando Marga López se da cuenta que no puede elegir, y que lo va a hacer que se maten, y le dice a la abuela, pues me voy, y la abuela dice, pues sí, vete ya. Bueno, ¿cómo vas? Y es cuando llegan a la serenata ellos, como ya tratando de ver cuál es la respuesta de... Y que también es como el número musical más importante de la película, ¿no? Sí, sí, canto en cielito lindo. Canto en cielito lindo. Sí, sí, está padre, llegan todo el mariachi, todos llegan. Hacienda, que igual, momento raro, llegar a la casa de tu propia abuela, al ligarte a tu propia prima. A tu propia prima con una tropa de mariachis. Ok, México rural. Así es México, no vamos a cuestionar. Sí, como... Ok. Y después, pues ya le está... Estaba... Marga López muy conflictuada. Es Shelbyville, ¿verdad? Es Shelbyville. Sí, y ella está como muy conflictuada, y entonces la abuela le dice, vete, vete, no elijas a ninguno, vete. Y ella, aparentemente... Aunque la abuela le dice, yo sé a quién a más, de verdad. Sé a quién a más, pero no te conviene, no es lo que te conviene. Pero, ahí es lo que platicaba con Enrique, nunca es claro, ¿verdad? ¿Cómo? O sea, como que, bueno, ya llegaremos a cuál es su decisión final, pero durante la película, o sea, la abuela le está diciendo así como, yo sé... O sea, te dan la sensación que ella ya sabe, pero tú como espectador no sabes. Porque yo era el último que me imaginaba, la verdad. Ajá. Sí, bueno, 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 bueno. Ajá, ya llegaremos a eso. Y, pues, le cantan la serenata, pero ella ya no está, entonces... Y entonces la abuela sale a recibir... Y la abuela aplaudirle, dice, ay, qué bonito me canta, esos hombres son fantásticos. Y entonces empieza una de las escenas de pelea más grandes del cine mexicano. Más inútiles. Sí. Porque cuando se dan cuenta que ya no está... Es más o menos. Es como lo mismo. Los Wachowski tomaron... Se inspiraron. Se inspiraron. Que está muy padre y todo, pero es totalmente innecesaria y aburrida. Y redundante, ¿no? Porque hacen como un encuadre de Abel Salazar, como siendo empujado y como volviendo a la pelea. Pero como diez veces. Y él, levántate, primo, y te recibo con un puño. Sí, o sea, porque se están peleando porque... Y ya por su culpa se fue la güera y entonces ya se empiezan a golpear. Pero lo que está padre de esa escena... Yo creo que la escena es innecesariamente larga porque se empiezan a aventar macetas y todo. Pero lo que está padre es que baja la abuela y los alienta a que se golpeen. Y los está así como... Ah, bueno, no, pero espérate. Al principio todos se ven y sacan el revólver. Ajá, pero se dan cuenta que no se pueden matar. Y la abuela les empieza a gritar desde el balcón. ¡Órale, mátense! Ahora, pues ya, tanto odio, nada más me han generado puro dolor. Mátense para que ya se acabe ya mi miseria. Pero se dan cuenta que no pueden matarse porque son García. Que también como paréntesis, ese mátense como que no trascendió a las abuelas del mundo. Porque yo por lo menos tengo una bisabuela que era famosa por decirles a todos. Mátense. Ajá, exactamente así de mátense. Es probable, es probable. Sí, no, es lo que decíamos. O sea, como que Sara García, varias frases de Sara García trascendieron a todas las mamás. Como las frases de mamá. Tiene un montón de frases que las escuchas y es como... Ah, ok, de ahí la sacó mi mamá. De Sara García. Sí, sí, sí. Y entonces ya se dan cuenta que nos pueden matar. Y entonces se agarran a puño limpio. Y entonces la abuela los está alentando. Es más, hasta había una parte donde Luis Manuel se desmaya y ella lo... Lo levanta y lo vuelve a matar. Y dice, ¡síguete peleando, cobarde! No, no, cobarde. Sí, tus primos se están peleando, tú no te quedas atrás. Pero al mismo tiempo ves como va avanzando la pelea. Que Sara García quiere que se peleen. Como para que se desahoguen. La catarsis. Ajá, la catarsis. Que se agarren a golpes, pero para que ya sea la última vez que... Excepto cuando rompen sus macetas, porque le enoja mucho que le rompan sus macetas. Como cualquier abuela. Pues a las abuelas no les gusta que... Eso también es superabuela. Nunca, nunca rompan las macetas de sus abuelas. Pueden perder su cariño, pueden perder más de lo que creen. Pueden hacerle cosas feas a sus abuelas, pero nunca se metan con sus plantitas. Exacto, no. Las plantitas de la abuela... Es el consejo de Bully Magnets, así. Sí, porque aparte eso, vivencialmente, yo sé que eso... Sí, sí, yo también. A todos nos pasó, a todos. Todos saben de las macetas y las abuelas. Sí, de eso. Si yo contara esas historias. Si yo les contara lo que han pasado con las macetas. Todos, todos, todos. Pero bueno, entonces ya con esto se dan cuenta los tres de que, pues, se odiarán mucho, pero no se pueden matar y que a fin de cuentas, pues, están en equipo en esto. Y es cuando les van a avisar que ya quemaron la casa. Ajá, y al hermano de... Y entonces parece ahí como que van a ir a buscar a los Lopes, y hay una escena donde están los Lopes tirados de borrachos. Y nomás los llega a un dude y los mata. Y los mata, ¿no? Entonces lo que dice que Enrique, que es el momento más anticlimático, así... Ahí sí tiene razón, sí es súper anticlimático. Porque lo natural es como, ok, ya venimos calientes de la pelea y listos para la batalla. Guared sí vamos contra los Lopes, que son el verdadero enemigo. Y llega un dude misterioso y pum, pum, pum. Bueno, tú asumes que fue uno de ellos. Uno de ellos, ajá. Porque además luego la ley los anda... Sí, porque corte a... Ya hay alguien de la comisaría, ¿no? Creo que el primero que se entrega era José Luis. Luis Manuel. No, tienen a Luis Manuel. ¿Tienen al marro? No, tienen a Luis Manuel. Tienen al avaricioso. Ajá, y él está diciendo... Porque su caballo es el que encontraron en la escena del crimen. Pero por cierto, en esa comisaría todo el mundo puede fumar, ¿verdad? Sí, a diestra y a diestra. Y él dice que no, que quién sabe qué. Y luego llega José Luis diciendo que él fue. Pero se entiende que es como para salvar a su primo. Ajá. Pero cuando el primo se da cuenta dice... No, mi orgullo de hombre. No, yo sí fui, yo lo maté como no lo voy a hacer. Luego llega Pedro Infante y como que les hace un intento de fuga. Está divertido, ¿no? Cuando le dispara al abogado y lo que... Dice esto, se dispara sola, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! ¡Pum, pum! Y entonces se escapan los primos y luego él dice... Fui yo. Pero luego los primos cuando se dan cuenta regresan. Regresan, ajá. Y entonces hay todo un sketch que también es muy divertido. Todo el sketch final está en el juzgado. Ajá, de cómo ellos se quieren, pues, así... O sea, quieren declarar para salvar a sus primos. A sus primos, ajá. Y acaban todos adentro, ¿no? Todos adentro. Y entonces llega Sara García. Entonces llega Sara García, que también es muy divertido, porque también se pelea con el abogado. Y le dice que es un abogado de segunda y que él no sabe. Y que ya tiene contactos. Esto se va a resolver porque... Creo que me encanta cuando los defiende. Hay una parte que le dice... No es que ellos no son malos, es que usted no lo sabe tratar o algo así. Es que usted no entiende, entiende. Y el caso es que en eso están, cuando ya llega el alcalde con mantequilla. Con mantequilla. Y que es el giro, ¿no? Es el giro, mantequilla mató a los López. Sí, yo la verdad no lo voy a venir. ¡Wow, mantequilla! Y él sí, trae evidencia, trae el arma, trae la confesión. Y tiene motivos, ¿no? Porque resulta que el que mataron, Margarito, que era como el chalán de Pedro Infante. Era su hermano. Era su mantequilla. Y entonces dice, pues, matar a mi hermano. Y dice, pues, es lo único que yo tenía en este mundo. Y, pues, no podía dejarlo esto así. Y se arrepiente mucho, pero que si se los vuelve a encontrar, los volvería a matar sin dudarlo. Porque, pues, ya, y es como, ah, ok, pues, enciérrenlo. Y ya, ¿no? Ya acaba. Ah, no, bueno. Y luego ya es la confrontación final con Lupe, con la prima, con Marga López. Que les dice, no, tienes que tomar una decisión. Oja, ya están libres. Sí, pero es que ahí ya no pasa más. O sea, ya. Sí, ya no pasa nada. Es como corte, bueno, dicen, bueno, ya tenemos que ir con ella. Y ella está haciendo las maletas, porque según esto ya se va del pueblo. Y la agarran, se meten los tres. Que también. También es súper violento. Esa escena, o sea, si esa escena le quitas el audio y el contexto, sí se ve como que le van a hacer algo horrible. Sí, va a hablar, va a matar, o qué va a pasar ahí, va a terminar mal. Sí, sí, sí. Y ya le dicen, no, pues ya tienes que decidir, porque tú ya le hiciste acá mucho de emoción. O si no, nos vamos a matar. Y entonces ella se pone muy al estilo de la abuela y dice, pues, ¡mátense todos! Pero que no quede ni uno. Pero luego cuando se sale y escucha los balazos y regresa y los encuentran los tres muertos. Porque ellos tres dicen, ay, si no se dicen, es como nuestro abuelo. Ya metes Varga López. Y si los tres tiran un balazo, se hacen los muertos. Y pues ahí es donde ya lo más profundo de sus emociones va. Sí, porque ella corre. José Luis, por alguna razón que nadie puede entender. Es el peor de todos. ¿Quién me va a despreciar ahora? Y entonces ya los otros dos se paran y aceptan su derrota, ¿no? Aceptan su derrota por esta película. Ajá. Porque además también cuando José Luis ya le ven que es una... Además es como que le empieza a violar, ¿no? O sea, como que le empieza a besar contra su voluntad. Ajá, sí, porque él como que está en el shock de que acabo de ver un muerto y él le empieza a besuquear. Y como que no quiere porque está así como, ay, ¿qué pasa? Hasta le dice como todos los insultos sabidos y por haber, ¿no? Le dice hasta Drácula y vampiro. Ajá, sí, se pone intensa. Sí, lo agarra acá del pelo, queda bien violento. Es como, dude, bájale su primer beso. ¿Qué están haciendo? Pero entonces queda así y es como el giro que se queda con el más nefasto y el que menos... Ajá, pero que según aquí es como la lección, pero creo que está mal planteada. Es que él era el más pobre, el más humilde, el de sentimientos más... De hecho, ella lo dice en un momento que... Más puro, mis polainas. Bueno, según la película. Pero... Y de hecho, Marga López, hay una parte donde les dice que a ella no le importa el dinero ni nada, que lo que ella busca es un corazón... Ajá. Puro. Puro. Aunque tampoco, tampoco, porque era bien nefastito. Sí, no, al contrario, pues era el más, el menos... Sí, pues es un sociópata. La puede encerrar en un cuarto y decirle pídeme perdón y no te voy a dar de comer hasta que vayas. Y desgaste de todo tu dinero. Ajá. Sí. No, yo no, yo no sería ni amigo de ese grupo. Ah, no, 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 nadie. No, nadie sería amigo de José Luis. Sí, no, no. Y ya los otros lo toman bien. Pues ya, porque ya entienden que pues ya la decisión está tomada. Además, como que después de lo de los López y todo, como que ya lima... Se agarraron a golpes y todo, pues como que ya entienden, ¿no? O sea, siguen estando de pleito, pero ya le bajan un poquito. Ya es como un pleito más chistosito, ya es como de, ah, pero peleamos porque es nuestra naturaleza pelear entre nosotros. Y de nuevo, hasta la parte dos, porque en la parte dos sigue el pleito abiertamente, Pedro Infante lo abraza a José Luis y le dice, ¡Cuánto te odio! ¡Si pudiera, te mataría! Así como, órale, en lo anterior ya eran cuates. Ajá, pero no, y de hecho la película ahí acaba, es muy abrupto el final. Es muy abrupto el final. ¿Qué es lo que les decía como, o sea, porque los tres García y vuelven los García, en realidad no estaban pensadas como dos películas, sino que le pasó a Ismael Rodríguez lo que a Cuentín Garantino, así con Kill Bill, tenía tanto material que tuvo que dividirla en dos. Y las dos películas salieron en el mismo año, entonces son como una secuela directa. O sea, las dos películas son como... Son la misma película. Sí, porque lo que decíamos, la segunda empieza exactamente en donde terminó la anterior y, o sea, sigue la historia. Sí. No termina como tal, porque siguen peleando la prima durante tiempo y luego viene la venganza de los López y... Ajá. Pero esta es como la primera parte y es como la que... Es como la que todos conocen, aunque lo que yo les decía, yo ciertas imágenes como mentales que tenía de los tres García, resulta que es donde vuelven los García. Ajá. O sea, la lectura del testamento y todo lo de la abuela y todo eso, es lo único que yo recordaba de la película y resulta que eso está en la dos. Es que en realidad, o sea, como que si las entiendes juntas, ¿no? Ajá, las entiendes juntas, son una sola película dividida en dos. Ajá. Como Kill Bill. Sí. Pero todos le confiaron a Ismael Rodríguez. A todos, así se inspiraron. Sí, así, total en el cine internacional. Sí, y así termina esta aburridísima película. No está aburrida, es muy divertida. Bueno, igual le sigo porque la vi ya muy noche. Sí, no, ahí tiene, o sea, ahorita que estaba platicando de ella, sí hay varios momentos cómicos, o sea, que... Sí, te hacen reír. Son graciosos. Sí, que son graciosos, tienen muchas cosas divertidas. Y todos, a pesar de que son asquerosas personas... Pero es que eso es lo divertido. Son, sí, ajá, son divertidos, son graciosos. Y son, este... Son carismáticos. Son carismáticos todos, sí. Sí, 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 y todos así como que... O sea, llevar esta exageración y hacerlos interactuar es lo que lo hace que sea muy, muy divertido. Y hasta ver como, por ejemplo, este dude que es muy avaricioso, como él siempre es falso. O sea, que esta Margar López dice, ay, los mariachis, como se visten de charros. Ahí llega el día siguiente. Y el otro día llega así vestido de charro de gala y es como, ay, yo lo sigo en esto diario. Sí, pues es un farol, es un farol. Y su abuela le dice así como, hasta que te vestiste de... hasta que te vestiste de hombre. Ajá. Hasta que te vestiste de macho mamarracho, le dice. Ajá, algo así. Como así de, ok. Porque él siempre está tratando de quedar bien, pero pues de una manera falsa. Le roba la poesía a todos. Le roba la poesía, sí. Sí, sí, sí. Pero pues esa es la película, ya hablamos. Sí, un poco de más... De los tres García. Es divertido ver el cine mexicano. Es otro género, es otro... o sea, muy distinto a lo que vimos la última vez. Sí, que era todo un drama. Y bueno, ya me gustaría como cortar esto, solamente porque nos quedan cinco minutos, nada más nos preguntan. Para recordar que la próxima semana vamos a estar en Campus Party. Así es. Solo para que... Ah, sí, el miércoles. Entonces no va a haber podcast. Ajá. Porque vamos a estar... Igual hacemos un periscope o algo por ahí, a ver cómo estamos con las redes y la, la, la. Ajá. Y entonces vamos a ir al Campus Party. Nuestro taller es a las cuatro. A las cuatro y media. A las cuatro del miércoles. Ajá, chequen ahí la agenda de todos modos para que vean si se tienen que inscribir o si solo pueden llegar y ya. Como es un taller... No sabemos si hay streaming tampoco. Ajá, porque son los talleres. Las conferencias todas tienen, pero los talleres nos vamos seguros si tienen stream. Nosotros vamos a hacer lo posible por poderlo compartir. Ajá. O sea, al menos un periscope o algo así. Pero, pues, estén al tanto. Los que estén en Jalisco, Guadalajara, pues, pueden ir a Campus. Todavía pueden encontrar muchos boletos gratis y ahí ya están tuiteando, buscando en internet. Ajá. Y, pues, se pone bien bueno. Y sirve que vamos a, pues, ahí estar conviviendo con la comunidad y demás. Con la banda. Sí, haremos periscopes y todo. Entonces, estén atentos. Creo que al periscope principalmente. Sí, al periscope yo creo que va a ser la principal. Entonces, gente, pónganle ahí notificaciones al Twitter para que todo lo que pongamos les avise. Ajá. Y, pues, sepan, sepan, sepan cómo nos va la siguiente semana allá en Jalisco. Allá en Jalisco. No es una canción, ¿verdad? No, es Allá en el Rancho Grande. Allá en el Rancho Grande. Ay, Jalisco no te rascan más, es una canción. Y es una película también. Ajá. Yo quiero rescatar, así, un par de frases que apunté de la película. Guau. Porque sí las vi, dije, como la vez pasada hubo muchas frases que nos faltaba vocabulario para poderlo replicar. Ajá. Que esta vez no me va a pasar. Pero solo al principio lo utilizan mucho. Por ejemplo, chirimoya. Chirimoya es la cabeza. Eso ya no se usa, ya no es tan común escuchar la palabra chirimoya. Tiene, te voy a dar en la chirimoya. Ajá. Otra, una frase que está bien buena. Dos abejas no se pican. Es bueno. Es bueno. Creo que yo no te voy a dar la palabra. Sigue, sigue. Sí, sí, porque dos abejas no se pican. Otra, dice, son un par de bueyes que ni para la yunta. Es decir, que son unos buenos para nada. Sí, sí, sí. Y la otra es la abuelita preguntando por qué te enojaste, hijito. Y él responde, porque me espanté una mosca de la oreja. Para lamentada, ¿no? Para lamentada de madre. Es decir, ponen su mano hacia su oreja. Tiene varias, varias frases. Sí, tiene varias frases. Todo el guión de la película es excelente. Sí, sí, sí. Así que si alguien les pregunta, pues díganle que se les espantaron una mosca de la oreja. Y creo que con esto ya cerramos, ¿no? Nos queda como un minuto. Así es. Muchas gracias por escuchar. Esperemos que la próxima semana, bueno, la próxima semana no habrá, pero los siguientes podcasts estén... Estén más, este, sin menos problemas técnicos. Sin menos problemas técnicos. Sí, sí, sí. Ahorita reiniciamos el stream y todo y como que ya jaló bien la segunda vez, pero vieron que accidentado fue la primera parte. Ajá. Una disculpa para los que estuvieron aquí en vivo y tuvieron que sufrir todas estas cosas, pero gracias por quedarse. Ajá. Y pues eso es todo por hoy. Muchas gracias por estar. Y pues ya más adelante veremos qué película sigue, ¿no? Por ahí piden spoiler de Joaquín Pardavé. Joaquín Pardavé, wow. El spoiler de Joaquín Pardavé en general sería que lo enterraron vivo. Que lo enterraron vivo, sí, ese es el spoiler. La leyenda. Sí. Sí. La leyenda urbana. Sí, igual ya hacemos un pool en Twitter, igual para votar si ahorita, vamos a ver si va a haber películas en cartelera o si seguimos con esto del cine mexicano o alguna otra. Estén atentos a nuestras redes y seguro ahí les preguntamos para hacer votación y que todos podamos divertirnos con esto. Sí. Muchas gracias y pues hasta la próxima. Nos vemos. Bye. Yep, 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 yep. Ok. Ok, no me falles cosa. Ok, ahora sí. Nos vemos. Bye.